Vamos a hacer el paréntesis aquí Yo nunca seguí GTA desde el comienzo Yo no soy fan de los juegos de GTA No porque no quisiera, sino porque en ese tiempo no había presupuesto para comprar y jugar el GTA Ya fuera en PC, ya fuera como que en Xbox y así Y yo lo jugaba, yo jugaba el San Andrés en una de esas maquinotas grandes Hasta la fecha no sé si esas son fakes o no No sé, la verdad, pero yo lo jugaba y se me hacía cagado Lo único que hacía era golpear gente por el camino y robar carros Eso era todo lo que yo hacía Pero, a ver, eso no quita que podamos reaccionar Y a lo mejor este puede ser el GTA que me haga que me juegue todos los otros GTA ¿Me entiendes? Yo tampoco jugué GTA, dice No, somos parte del club Yo sí juego GTA No digas mamadas Mary Jane Ok, vamos a ver ¿Hola? Oh shit, oh shit ¿Será que...? A ver, a ver Algo escuché Espérame Espérame, espérame Vamos a poner... Ya está en HD, ¿no? A ver, vamos a ver What the fuck? Ok, ok, ok Yo lo que le he escuchado a Churro cuando reaccionó esto Que fue cuando lo quité Ya te mencioné por Twitter, Moni Pa' que lo veas Gracias Ahorita lo checamos Fue el tema de los gráficos Y a ver, si yo he visto los gráficos anteriores de GTA Siento que cada vez como que los hacen como más realistas, bro Esto da mucho miedo Yo creo que esto va a ser como No sé, como la introducción Hacia que nos van a meter a la realidad artificial ¿O cómo se dirá eso? No sé, bro O sea, que ya vamos a estar todos como una simulación, bro ¿Me entiendes? Ya nadie va a salir a la calle Entonces todos vamos a estar como dentro de un GTA, ¿sabes? O no, bueno, es algo conspirativo Algo así Bro, what the fuck Esto parece un video como Pero esto parece un video musical O sea, se ve demasiado real todo, ¿sabes? Yo no le pongo más calidad porque me explota la PC O el internet Me va a explotar, amigo Verga, güey Verga Churro, igual vi que le movió aquí en la calidad Y no creí No creí que se fuera a ver así, ¿eh? No creí que se fuera a ver tan chido, honestamente No creí que se fuera a ver tan bien A ver, vamos a dejar que cargue A ver, ¿a poco sí dice sí? Hola, Ander, ¿cómo estás? Bienvenida al stream Guau, bro O sea, de verdad Me sorprende mucho la evolución de los juegos De verdad, me sorprende demasiado Bro, si tú me dices que esta es una foto normal de la vida real Yo te lo creo, ¿eh? Yo te lo creo ¿Qué miedo? ¿Qué miedo? ¿Qué miedo? ¿Qué miedo? Ve, esto también parece Cancún, bro ¿Qué loco? Ok, ya me cayó Bro, qué increíble, ¿eh? Viste a la vida, por favor Qué loco Bro, guau Estoy teniendo un choque de realidad increíble en este momento, ¿eh? O sea, encima de que el stream se me está cayendo De lo mal De lo mucho que está calidad de esto, ¿me entiendes? Pero me sorprende mucho, bro Porque, vea, o sea, todo es demasiado ya realista Me da miedo Y yo recuerdo Creo que este es el GTA V De que todavía se ven como un poquito como extraños Y todavía las chicas de los puticlubs te bailan así de que ¿Sabes? Y aquí siento que ya no Bro, aquí siento que van a tener unos pasos súper hiperrealistas También estás teniendo un choque de lag También También es que es demasiada calidad, bro Estoy viéndolo en 4K Es que ten en cuenta que llevan una banda de años trabajando en el juego Bro, o sea, obviamente sí, ¿no? Yo creo que si hubieran traído una puta mierda de calidad Hubieras dicho, bro, ¿qué está pasando? Que un poquito dudoso Pero Velo así, bro Si yo lo veo de lejos Bro, o sea Es que yo sí siento que es como una imagen real, ¿sabes? De la vida real ¿Podrías dejar ver el video, culona? Gracias No, Johnny, espérame Hay que hacer pausas Hay que hacer pausas ¿Me entiendes? Necesarias Ok ¡Oh, bro! Es que lo... Bueno, vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo Bro ¡Qué miedo, bro! ¡Bro! ¿Cómo está tuerqueando? Bro, es que ya no se mueven como... Ya, ya no, bro Bueno, a ver, o sea Eso es como el video, el tráiler No es como que vaya a estar así en el juego, ¿verdad? Obviamente en el juego seguro seguirán muy bien un poquito O no, lo sé Porque yo nunca me he jugado bien los GTA ¡Qué rico! Con eso tengo razones suficientes para comprármelo ¡Qué rico! ¡Qué rico! Bueno, look who's back The only way We're gonna get through this Amigos, eso va a pesar Is by sticking together Como un tera Being a team Trust 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 ¡Wow! ¡Qué locura, bro! ¡Qué locura! A ver, no lo dejo de todo corrido Porque sí me gusta como que checar ciertos detallitos A ver, yo nunca he sido fan de GTA Les repito, no porque no me guste Sino porque pues, no sé Nunca lo he podido jugar Nunca he tenido la oportunidad de jugarlo No sé si hay ciertas referencias Que no he podido entender Porque yo nunca me lo he jugado Pero a ver Así como simple espectadora Que nunca ha sido fan del GTA Pues lo veo que es un juego Que está como rompiéndolo muy cabrón O sea, con el tema de la calidad Y todo eso O sea, dime qué juego se le asemeja al GTA No creo que haya alguno Bueno, a ver, intento de calidad Hay muchos juegos que ya están actualizados con eso Y que sean muy, muy chidos Pero a ver No sé No sé Siento que está padre Hola, ¿puedo ver qué? ¿Puedes ver lo que hizo Ibai? ¿Qué hizo o qué? No me he enterado ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Por cierto, bienvenido ¿Cómo que un tera? Ibai, respeta Dice, ¿qué? Imagínate con mods realistas ¿Se le puede meter mods? Ah, sí Que se le puede meter mods al GTA, ¿no? Es que yo nunca he sabido ese tema Pero a ver Hablemos de que viene en el 2025 ¿Desde cuándo están haciendo esto de que va a salir el GTA? O sea, ¿cuánto tiempo llevan sin sacar un GTA? A ver Honestamente es que Les repito No sé hace cuánto Pero vamos a ver Mamá y el churro se metió a un vídeo Y se escucharon gemir Cero S y Pajerox Y el GTA 6 Será un nuevo vicio Ok Hizo su debut el 17 de septiembre del 2013 El GTA 5 17 de septiembre del 2013 ¿Qué? Como 10 años What the fuck What the fuck Y encima no va a salir en el 2024 Va a salir en el 2025 A ver Yo creo que muchos de ustedes van a ser muy pacientes Pero yo si fuera realmente Como lo puse en mi tweet Si fuera realmente fan del GTA Yo me iba a la puta mierda De saber que va a salir el 2025, bro O sea, que verga Amigo, es como de que Bro, estás viendo la situación actual del mundo Estás viendo lo que está pasando Y lo quieres sacar hasta el 2025, bro De verdad Tú no sabes si la Tierra va a estar en 2025, bro Ya falta un año Después de 10 años, bro Después de 10 años Falta O sea, lo van a sacar Se me hace como de que Bro, wey O sea Eso sí no estuvo chido No considero que esté tan chido De que Yo sé que la gente lo va a esperar No es como que con esto vaya a perder el hype Por esperar un año, ¿sabes? No va a pasar No va a pasar Pero si es como Si yo fuera fan Y me dicen que Mi juego favorito va a salir Hasta el 2025 Después de 10 años No sé Yo creo que cremo todos mis juegos No sé A ver En mi opinión En un juego así lo vale Exacto Yo creo que Eso es lo que pasa Que la gente sabe que lo vale Entonces lo espera, ¿sabes? Pero repito O sea, yo soy una persona Bien impaciente, honestamente Esperar no es problema Sí, repito Pero si GTA fuera mi juego favorito No sé cómo me lo tomaría ¿Sabes? No sé cómo me lo tomaría Después de 10 años también Esa es la cosa Pero bueno O sea, sé que va a estar muy chido Espero que podamos como darle La oportunidad igual en el canal Porque pues ¿Quién sabe, verdad? ¿Qué tal que hay que actualizar La PC, amigos? Porque capaz que nos explotan Los gráficos y todo eso Se nos incendia la PC Pero pues sé que va a estar chido, amigos Está chido Cuando salió el 5 Estaba como en 1500 Aprox ¿Cómo en cuánto creen que esté este? ¿Cómo en cuánto creen que llegue A salir este? La verdad es que Esos precios no lo sé Y eso fue hace 10 años 1500 estaba bastante caro, ¿eh? Esa PC no corre ni el 5 Si esperamos 10 años Un año más no es nada Exacto Eso sí Eso sí Eso sí, amigos Eso sí Anyways 2000 dice 2500 Unos 5000 sin pedos No creo que vaya a costar 5000 o sí No creo No creo No lo creo Lo dudo bastante Pase año La Moni va a tener días 10 churritos Y bien casada Dicen para el 2025 Para el 2025 Ya lo van a estar jugando Mis hijos No, no es cierto Bueno, creo que Gracias.